Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos robando el auto de Iron Man Ya robamos el de Spiderman, el de Hulk y ahora toca el de Iron Man Pero también hemos robado el de Batman Así que tengo una misión especial para ustedes Denle like a este video ahora mismo Porque al llegar a 15 mil likes Automáticamente la semana que viene Subiré un nuevo video de robo de auto Les voy contando, ¿no? Porque se han de estar preguntando ¡Eh Edgar! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que estás llevando una Lamborghini Urus? Y la vas a chocar ¡Uy, uy, 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 uy! No, tranquilos, todo está en orden Vean la cantidad de autos que hay aquí O sea, es increíble Y esto es porque esta persona es un coleccionista de autos exóticos De camionetas y también jets de oro Y pues sí, camiones, ¿no? Camiones Pero le ofreciste a Lamborghini Urus por algo muy importante Y es el traje de Iron Man Para hacernos pasar por Iron Man Lo voy a dejar por ahí Voy a dejar mi helicóptero también Vamos a ir a decirle que ya lo trajimos Que nos dé el traje para convertirnos Podernos infiltrar en la casa Que nadie sospeche que somos Michael Y poder robar el auto de Iron Man No sé cómo vaya a salir Va a ser una locura Vamos por aquí A ver, ¿dónde se encuentra? No puede ser No puede ser Spider-Man estuvo aquí Al parecer tengo que entrar a esta habitación Y automáticamente me convertiré en Iron Man Vamos a ver si es cierto Ya que estamos haciendo un cambio Por la Lamborghini Urus Que se veía al fondo Por el traje de Iron Man ¿Están listos para esto? Vamos a meternos Ahora Mismo ¡Wow! No puede ser Vean esto Vean esto Valió totalmente la pena Ese cambio de la camioneta Por el traje de Iron Man Les revelaré la ubicación exacta De la casa de Iron Man El auto que tiene Lo van a ver Es una maravilla Y voy a ver Quién es el primero Que me dice el nombre del auto Y vean Sigue cambiando de colores Y todo Valió la pena el cambio ¿No? Valió la pena el cambio Es el momento de entrar A la casa de Iron Man Conseguir el vehículo secreto Conseguir el auto Especial Que Eh, eh, eh Es una sorpresa, eh Me voy a hacer pasar por un infiltrado También en la casa Con eso Que ya conseguimos el traje Pero creo que no puedo pasar Por la base militar ¿O será? Que me arriesgo Me voy a arriesgar Nada más y nada menos Porque soy Iron Man ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! Salimos súper rápido Salimos súper rápido No, no, no No me manden un jet No me manden un jet ¡No! Primero voy a perder la policía No quiero llamar la atención Ahí está la casa De Tony Stack De Iron Man Me voy a ir nadando Para hacer brazo Imagínense Me lo topo Allí enfrente Cuidando su casa y todo Ya perdí a la policía Lamentablemente Me encuentro en el mar Me voy a ir a ver Si me encuentro Al Aquaman ¿No? Me voy a ir a ver Si me encuentro Al Aquaman No, no está por aquí ¡Ah! ¡Ah! Vámonos, 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 vámonos Tengo que salir súper rápido Aquí, ahí viene Ahí viene Ahí viene el Megalodon Megalodon Hermano Soy Iron Man Lamentablemente No tengo los poderes De Iron Man Pero no sé por qué Me está siguiendo Un Megalodon O sea, ¿qué rayos? Ya acabo de hacer La verdad Sí me sacó un gran susto Eso no es muy bueno Eso podría estarnos diciendo Que Iron Man Se encuentra dentro de ella Vamos a entrar por la puerta Con muchísimo cuidado Ahí está ¡Oh! ¡Wow! Vean los murales Todo lo que tiene En fin, no la voy a enseñar completa Porque el día de hoy No venimos a eso El día de hoy venimos Por algo mucho más importante Que es El auto de Iron Man Voy a bajar Porque en las películas Se veía que los autos Estaban en la parte de abajo Y sí, aquí están, ¿eh? Aquí están Nadie ha sospechado de mí Y prácticamente nada Lo estoy logrando a la perfección ¡Eh! ¡Wow! ¡Eh! Tony Stark Iron Man Tiene de todo Sion Creek ¡Wow! Fue un buen negocio, ¿no? Cambiar la armadura Por un auto Aquí tienen más armaduras Vean eso ¿Qué habrá acá abajo? Vamos a bajar No puede ser No puede ser ¡Wow! Y aquí puedes elegir La que tú quieras Miren Nada más ¡Qué belleza, eh! Pero sí El auto se encuentra En la parte de arriba ¿Qué es esto? Este es el laboratorio secreto ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Like y lo investigo Like y investigo Todo lo que está pasando Aquí adentro Pero sí No venimos a ver La casa de Iron Man No venimos a ver Todo esto Venimos ¡Oh! ¡Oh! Aquí está ¡Oh! Tenemos que salir Lo más rápido posible No vaya a ser No vaya a ser La de malas En serio No vaya a ser La de malas ¡Wow! Me acabo de enamorar De este auto Y vean 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 los ojos De Iron Man No manches Es una locura Está hermosa Está increíble Pero ahora tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo De encontrármelo Imagínense Con los poderes que tiene No, no, no Acabaría completamente conmigo Ya que les digo El traje Es de utilería El traje es falso El traje Es pirata Y sí Obviamente Iron Man Si tienen los poderes De verdad Y yo no Así que tengo que llevar Este auto lo más rápido posible Pero gracias A su apoyo Gracias a su ayuda Claro que lo cumpliremos A la primera Seguimos manejando La meta es llevarlo a la casa Llegar con cuidado No chocarlo Cuidarlo bastante Ya que de verdad Este auto me está encantando El de Batman Me encantó El de Hulk Ni se diga Fue una camioneta Y el de Spiderman También estuvo bastante ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Escuché ¿Escuché detonaciones? ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡No, no, 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 no No puedo creerlo No puedo creerlo ¿What? ¿What? Quítate Quítate Que no lo choque Ahí viene Viene volando Viene volando En serio ¡En serio! ¡Wow! Tendré que protegerme De la manera más inteligente Que yo sé Justamente viene detrás de mí Viene siguiéndonos Creo que va a estar muy molesto Por haberlo robado Me voy a bajar Lo voy a esconder Justamente aquí Dejaré el carro ahí Estacionado Que wow Está increíble Iré a buscar a Iron Man Ya vengo equipado Vengo con todo Vengo con todo el kit Edgar for the win ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Vean eso! ¿Qué acabo de pasar? Les dije que el traje era pirata Me lo acaba de quitar No, olvídalo Olvídalo Yo no puedo pelear con Iron Man ¿Dónde estará? No lo sé No sé dónde está Se fue volando En cuanto me pegó Yo agarro el auto Me voy de aquí Voy a guardarlo a mi casa Iron Man Nos vemos hasta la vista, baby Quedar ese auto lo más rápido posible A mi casa Ya soy a nada Si me tengo que enfrentar con Iron Man Claro que sí lo haré Lo haré por ustedes Solamente me quedaba una opción Y es Abandonar el auto Y recibir todos los poderes No lo puedo creer No lo puedo creer No, me está venciendo Me está venciendo ¿Cómo es posible? Voy a intentar acabar con él El auto lo he dejado estacionado por allá ¿Será que cuando robemos el de Thanos Me convertiré en Thanos? Porque si es así Va a estar genial ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? No, esperen ¿Será que se está robando el auto? No me digas que te lo robaste Ups Detalles técnicos Vamos Hermano, lo vas a lamentar Lo vas a lamentar Te lo dije Te lo dije Soy buenísimo Vámonos Fuga para el rancho Oh, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Me acabo de golpear Me acabo de golpear El propio Iron Man Vamos a cambiar Vamos a poder súper rápido Voy a lanzarle Lo más potente que tengo ¡Pum! ¡Vamos! Lo venzo, lo venzo Me voy de aquí Se me agota la energía Se me agota la energía Salimos volando Enfrentarte con el Tito Estoy bien Todavía no aprendo A dominarlo perfectamente Pero tranquilos Dios ¡Oh! ¿Qué onda? Yo lo dominaré Ey, no, no, no Hermano Cálmate, soy nuevo Soy noob Iron Man El auto es mío ¡Toma! Pero también te voy a lanzar Uno especial Para que nunca jamás Te levantes Quedó hecho chincharrón Me he quitado el traje Ya no quiero problemas Están listos Voy a voltear En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Woo! ¡Oh, wow! El frente Me encanta Me encanta En este auto Iré al Oxxo A comprar agüita ¡Wow! Vean esto Por aquí dice Iron Man ¡Qué cool! Es un V10 Vamos a ver ¿Quién la adivina? ¿No? Rines en color verde ¡Qué locura! Hubiera estado bien En dorado O en rojo ¿Saben? Vean todo este estilo Así se ve de este lado Por la parte de atrás ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Alguien sabe qué es eso? Coméntelo aquí abajo El alerón que tiene Es una locura Es Iron Man Tiene buenos gustos Debo admitirlo El auto Está genial Pero lo que más me gusta Es la parte de enfrente O sea, se ve como si fuera su casco Eso sí Está re bueno ¡Suscríbete al canal!